Que andan buscando una moneda de oro y un diamante que anda perdido en la prisión Y por qué les decís que sí Dese la vuelta por favor No, no, no Dese la vuelta por favor Uff No, 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 no El ladrón me ha tirado El primero que baja el objetivo gana Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Karim juega ¿Qué vamos a jugar hoy Karim? Mundo de plastilina Chicos, nuevo capítulo del mundo de plastilina Esto será policías contra ladrones Y Karim será, ¿qué Karim? El ladrón Aquí tenemos su skin chicos Miren este ladrón Tiene como que una banda aquí en los ojos, ¿verdad Karim? Sí Para que no descubran su identidad Y porque anda descalzo el ladrón Karim Sí, ponle tenis Hay que ponerle tenis a ese ladrón No, mejor así descalzo para que no corra tan recio Y yo chicos seré este policía que pueden ver ahí con el bigotillo y toda la cosa Y bueno chicos, en esta serie de policías contra ladrones del mundo de plastilina El policía tendrá que usar esto chicos Que ahorita van a ver Miren nada más Me voy a convertir en super policía Así es Estas gafas de policía chicos se las han regalado a Karim por su cumpleaños Porque hoy cumpleaños Karim Sí, tengo seis Tiene seis años chicos Y vamos a jugar su juego favorito Que es el mundo de plastilina, ¿verdad Karim? Sí, seis Bueno, entonces ahora vamonos a seleccionar el nivel Bueno chicos, ya estamos aquí en el mapa Y señor ladrón, ¿cómo está? Yo bien Fíjese que ando buscando una moneda de oro Y un diamante que anda perdido en la prisión Y por qué le hace así que sí Este, bueno Oye, ya, ya Este ladrón está un poco loco, ¿eh? Ya me estoy dando cuenta Y señor ladrón, le quiero comentar Si usted no ha visto ese diamante Y esa moneda de oro Eh, no ¿Me deja revisarlo? A ver si no lo trae por ahí ¡Dese la vuelta por favor! ¡No, no, no! ¡Dese la vuelta por favor! ¿Qué? Señor ladrón, ahí se le ven las bolsas de atrás Un diamante y una moneda de oro Venga para acá Venga para acá Tenemos que negociar, señor ladrón Venga para acá A ver, tenemos que negociar esto Ya sé que usted tiene la moneda y el diamante Aunque me diga que no Ahí se le ven las bolsas de atrás Ah, señor ladrón Claramente, claramente Ahí se le cae, señor ladrón Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente El que termine primero este mapa Se queda con la moneda y el diamante ¿Entendido? Sí, ok, aquí voy Oigan, pero no vaya tan rápido No vaya tan rápido Porque lo voy a alcanzar A ver, a ver, a ver Chicos, comenzamos este mapa Y vamos a ver quién llega primero Al final tendremos unos objetivos Y el primero que agarre esos objetivos, chicos Será el campeón Karim, el ladrón, ya está avanzando Y yo, la verdad, les soy sincero Casi no veo nada con estos lentes ¡Uy, no, me caí! ¡Está bien! Y creo que vamos empatados Me quitaré los lentes para ver un poquito mejor Y chicos, ladrón y policía empatados ¡Comenzamos! Esto va a estar muy rayido ¡Uy! Se te va a caer, muchacho ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡El ladrón me ha tirado! ¡Adiós! ¿Tú también te caíste otra vez? ¡No! ¡Ah, llegué contigo por el checkpoint! Llegamos a una nueva zona, chicos En la zona de los martillos Y quiero que vean ¡Este ladrón tiene un truco muy impresionante! ¡Ah! Bueno, ya no le funcionó muy bien ¡Antes no funcionó! Chicos, es muy bueno Miren, cuando venga esos martillos Lo que tenemos que hacer es ¡Agacharnos! No, creo que no está funcionando Karim ha encontrado un truco muy bueno, chicos Que es agacharse Y miren, ahorita les vamos a enseñar más o menos cómo es Aquí no nos pega Pero de este lado, si ya viene muy cerquita ¡Pum! Te agachas Y ya no te pega ¡Ajá! ¡Qué buena idea, Karim! ¡Qué buena idea! El detalle es que levantarnos en el momento exacto ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ahí va el ladrón, chicos! Va a intentarlo de nuevo Vamos a ver si funciona el truco Que ha encontrado Karim Se agacha Y ya el... Y el martillo ya no le puede pegar ¿Ya vieron cómo va ese ladrón? Bueno, 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 bueno Ahí va para abajo, miren Ahí va para abajo Y ahora se sube, se sube ¡Vamos! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Salí volando yo ¿Ya llegaste? ¡No! ¡Va a llegar y yo no tengo el checkpoint! Pero yo trae... Pero yo trae... Pero yo... Pero yo sí traigo ¡Chicos! El ladrón lo ha pasado con sus trucos Y yo voy por acá ¡Ah! ¡Hay una escalera! Lo bueno que hay una escalera ¿Hay una escalera? Sí, para subirnos No, pues no tengo ni idea Yo todavía no llego ahí, Karim ¿Sí? ¡Uy, chicos! El ladrón... ¡No! ¡Yo no puedo! ¡Ah! Voy a llegar al checkpoint Chicos, nada más estoy avanzando Gracias a que Karim agarra los checkpoints Eso quiere decir que el ladrón es mejor que el policía, eh ¿Ya vieron? Se me hace que el ladrón va a ganar ese diamantito Y esa moneda de oro Ya llegó a una nueva zona Yo voy muy retrasado ¿Qué zona vas, Karim? Voy a la zona de no sé Va en una zona donde se mueven unas cosas así medio raro ¿Verdad, Karim? Sí Ahí voy Ahí voy Lento, pero seguro Mi policía, como siempre, con una patita ya nada más ¡Chequepoint! Karim ya ha agarrado varios checkpoints, chicos Ya se acerca al final, yo creo ¡Ladrón! ¡Hala, sí! ¡Mira! ¡No, no, no! Se acerca al final Esto va a ser tan corto Se acerca al final el ladrón ¡No hay que dejarlo! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡No me caigo! El policía apenas va aquí por la zona esta de las cosas que se mueven Es que no salen los policías El policía es muy lento ¿Verdad, Karim? Sí ¡Uy, me he suelto! ¡Vamos! Creo que gracias por... Porque no tengo calcete Allá voy Allá voy ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! ¡Uy, cuidado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Sabes qué? Ya vi un atajo ¡Voy a agarrar el atajo! ¡Adiós! ¡Sí! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Abre el atajo! ¿Eh, eh, eh? ¿Yo tengo? ¡Le gané! ¡No! ¡Espérame! ¡Eso no se vale! ¡Tenemos el atajo! ¡Karim no me deja! ¡Karim siempre hace trucos! ¡Y lo...! ¡No! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Adiós! 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 ¡Una rebancha! ¡Adiós! ¡Tenemos todas vueltas! ¡Ay, no, 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 no! ¡Me caigo, me caigo! ¡Ay, no! ¡Me caigo, me caigo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No caí muy bien! ¡No! ¡El karma! ¡No puede ser! ¡Señor ladrón! ¡Adiós! ¡Le pico aquí! ¡Y vámonos! ¡Espérame! ¡Vámonos juntos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chicos! El primero que tumbe uno de esos objetivos rojos que se ven ahí al fondo por el castillo ese será el campeón Vamos a ver quién logra tumbarlo y bueno Ahí se verá quién es el mejor ¡El ladrón o el policía! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Primero hay que bajar esto muy bien El primero que se lo va aquí ¡Ese gana! ¡No, no, no! El que baje el objetivo ¡Ya! ¡No te avientes! ¡No, yo gané! ¡No! ¡Ah! Falta bajar un poquito más la catapulta si no, no se va a llegar ¡A ver! ¡Espérame, espérame, espérame! ¡No, no, no! ¡No! Aquí estamos ¡El primero que baje el objetivo gana! ¡No! ¡Lo tengo yo, lo tengo yo! ¡No! ¡Me va a ganar! ¡No! ¡No, no, no! ¡Chicos! ¿Quién gana? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pero hay que tirar todas! ¡Ayúdame, señor ladrón! ¡Señor ladrón! ¡Ayúdate, policía! ¡No! ¡Por favor! ¡Había que tirar todas! ¡Y yo ya las tiré todas! ¡He perdido! ¡Adiós! ¡Ven acá! ¡No, no, no! ¡Se me escapa! ¡Chicos, se me escapa el ladrón! ¡Se escapa! ¡Se escapa con todo el diamante! ¡Ahí voy, señor ladrón! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Lo voy a atrapar! ¡Se le ocurre ir por la salida! ¡No se vaya! ¡No se escape! ¡No! ¿Qué? ¡Chicos, el campeón de este video ha sido... ¡Cari! ¡Está arrestado, señor! ¡No! ¡Por haber escapado de la justicia! ¡Oye, para esta no la tengo amarrada! ¡Lo llevaré a la cárcel de plastilina! ¿Eh? Bueno, chicos, pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Si les ha gustado, déjenos un súper, súper... ¡Like! ¡No olviden! ¡Suscribirse! ¡También no olviden que subimos videos, chicos, todos los... ¡Lunes! ¡Martes! ¡Miercoles! ¡Jueves! ¡Y viernes! ¡A la 1.15 de la tarde! ¡Hora de México! Recuerden que pueden buscarnos en YouTube como... ¡Karim Juega! Y bueno, chicos, hasta aquí llegamos al video. ¡Despídete, Karim! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la próxima vez! ¡Suscríbete! ¡No, chicos! ¡Voy! ¡Hasta la próxima vez!